Buenos días y bienvenidos al acto conmemorativo del Día Internacional de las Personas de Edad que se celebra cada 1 de octubre. Un acto en el que este año se va a realizar un homenaje a la mujer de más edad de Chiviona, que nos acompaña aquí en esta mañana. Se trata de Purificación Fernández Romero. Ella va a cumplir nada más y nada menos que 102 años en el próximo mes de diciembre. Y para abrir este acto conmemorativo tiene la palabra la delegada de Política del Mayor, Luz María Caraballo. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradeceros a todos que nos acompañéis en este bonito acto, que para mí personalmente y para Doña Pura y para su familia es muy importante. Comandante de la Guardia Civil, compañero de Corporación Municipal, primera teniente de alcaldes, gracias por asistir a acompañarnos. Hoy es 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Más Mayores. Estamos celebrando en Chipiona la primera semana del mayor. Me gustaría que esta semana y este acto en especial se perpetuara en nuestro pueblo y así poder reconocer la labor que han realizado nuestros mayores a lo largo de sus vidas, ya que cualquiera de nuestros mayores son merecedores de este homenaje. Cuando me nombraron conceja la delegada de las personas mayores, tenía claro que desde la Administración tenemos que reconocer a nuestros mayores toda su trayectoria y de qué mejor manera que homenajeando a la persona más mayor de nuestra localidad, Purificación Fernández Romero, que a sus casi 102 años se encuentra tan estupenda como aquí ustedes la podéis ver. No quisiera acabar mis palabras sin hacer mención a doña Josefa Quintero Vázquez, con 101 años, a don Diego del Moral Durán, a sus 99 años, a Antonio Cruces Romero, a sus 97 años, que no han podido acompañarnos hoy por varias circunstancias. Agradecer a Aurora Caravaggio su colaboración con este ayuntamiento para lo que hoy desde aquí, desde el homenaje, se le va a realizar. Agradecer a Manuela Martín, trabajadora del área, su entrega, su dedicación y disposición que siempre tiene con esta delegación. Y agradecer a todas las personas mayores porque para mí son y siempre serán un espejo donde mirarme. Olvídense de cumplir años y empiecen a cumplir sueños. Muchas gracias. Aplausos Este año, con motivo de la primera semana de las personas mayores de Chipiona, se le hace un homenaje a doña Purificación Fernández Romero, nacida en Castiblanco de los Arroyos, Sevilla, en el año 1917. El 8 de diciembre cumplirá los 102 años. Es por ello que a la fecha actual es la mujer más mayor de nuestra localidad, ya que prácticamente ha vivido toda su vida aquí en Chipiona. Su nombre real es Concepción, pero al nacer el día 8 de diciembre y ser el día de la Purísima Concepción, se le llama Pura o Purificación. Purificación se vino a Chipiona con 15 años de edad con la familia de Sevilla con la que trabajaba en las labores del hogar. Se casó con Manuel Castaño Pozo a los 24 años, el cual falleció en 1979, a los 67 años y tuvo 7 hijos. Manuel, José, Eloy, Mari Carmen, Conchi, Enrique y Julio. Ella tuvo una larga trayectoria en el trabajo, entre ellos en Marielo y con la abuela de Rocío Jurado, fregando los cacharros y haciendo los trabajos típicos del hogar, teniendo en cuenta que antes todo era más complicado al no disponer de lavadoras ni electrodomésticos modernos y tenían que hacer la colada en la pila de lavar y el suelo se fregaba a mano con la valleta y su jabón verde. Ella junto a su familia vivió por un tiempo de alquiler en una casa de vecino que le llamaban Diezmo, situada en donde actualmente está el Hotel Cruz del Mar, que era de la Bastida, familia muy conocida en nuestra localidad. También por 19 años vivió en la calle Virgen de los Reyes. Como la mayoría, purificación también tiene un hobby y es el Real Madrid. De hecho, un nieto lo bautizó la hija del vicepresidente. Su casa está repleta de fotos y escudos del Real Madrid, el cual también lo lleva colgado de su cuello. A sus casi 102 años, ella lee y sin utilizar las gafas, la revista del pronto que sus hijos le encargan de llevarle cada día. Estaremos con ella por mucho tiempo más y enhorabuena a todas las personas mayores que, como pura, han superado los más de 90 años. Las personas mayores son y serán siempre un espejo en donde mirarnos. Gracias. 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 La Fundación de Mujeres Progresistas de La Palmicha. Gracias. 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 Bueno, pues el ayuntamiento quiere tener un detalle también con Aurora Caraballo por colaborar en este acto. Gracias. Y, para finalizar el acto, tiene la palabra la primera teniente de alcalde, María Naval. Muchas gracias, Olga. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, disculpar que no pueda estar hoy el alcalde porque se encuentra con gestiones en la Diputación Provincial de Cádiz, que también es muy importante para poder traer proyectos para todo lo que conlleva las actuaciones, las actividades y el trabajo con las personas que están aquí, con el centro de la tercera edad, con igualdad, porque estáis muchas mujeres. Y, bueno, la gestión muchas veces supone que no podamos estar en todos los actos. Pero para mí es una oportunidad muy bonita la que tenemos hoy aquí, reconociendo el homenaje a Pura, que es como a ella le gusta que se le llamen. Es cierto que Pura nació en Sevilla, pero Pura lleva 87 años en Chipiona. Por tanto, es más chipionera que muchos de los que estamos aquí, por edad y por los años que tenemos algunas y algunos. Pero también creo que Pura representa a muchas personas, a muchas mujeres y hombres de la tercera edad, de edad avanzada de Chipiona. Afortunadamente, tenemos una población longeva y lo vemos en los departamentos como en el centro de la tercera edad. Tenemos muchas abuelas, tenemos muchos abuelos, lo vemos cuando vamos a los actos. Y si paseamos por el centro de Chipiona, pues también tenemos la suerte de ver esos referentes para muchas personas que son ellos. A mí me gustaría puntualizar tres cosas y de forma breve, porque este es el Día de Pura y lo tenemos que celebrar con ella. Todos los que estáis aquí, familias, amigos y personas que os sentís representados con ella, colectivos y asociaciones que estáis aquí, que os lo agradezco igual que me imagino que lo habrá hecho la concejala. Purificación, para mí sí que es la muestra y el ejemplo de mujeres de bandera. Mujeres que nacieron en años y en tiempos que lo tenían muy difíciles. Tenían grandes trabajos. Es verdad que no eran ellas doctoras, ni eran profesoras, ni eran concejalas, pero en aquellos tiempos, por educación y por lo que teníamos en España, es lo que les tocaba. Pero eran trabajadoras natas. Tenían, y lo decían en el vídeo, las labores en casa que eran a manos. No tenían electrodomésticos ni tenían las tecnologías que tenemos hoy. Por tanto, yo creo que era una profesión bastante dura y que se tiene que reconocer, por lo menos, no dejar de pasar en estos actos de mencionarlo. Después, es verdad que hemos tenido muchos avances, que las tecnologías nos llevan deprisa y corriendo, pero para lo esencial de la vida siempre tenemos que mirar y volver la mirada hacia ello. Cuando vamos a lo esencial, como son los valores, como lo más importante, como es la educación, el comportamiento, siempre, todos los que estamos aquí, casi seguro que lo compartáis, lo compartís, nos volvemos a nuestros abuelos, a lo que nos han enseñado, a la esencia de la educación en casa y de esos valores. Es cierto que, gracias a los esfuerzos de las generaciones de este tiempo, mujeres y hombres que estamos hoy aquí, hemos podido desarrollar nuestra formación, que nos encontremos aquí. Lo vemos muchas mujeres representando a la Administración pública, hombres también, que defienden muchísimo la igualdad y que nos acompañan y nos respetan en todos los criterios. Y eso lo tenemos que agradecer a estas generaciones, generaciones que muchas se quedaron por las cunetas defendiendo los derechos que hoy también nos encontramos aquí reconociendo, que es el reconocimiento de la que la mujer haya podido avanzar. Y eso nunca se nos puede olvidar a las generaciones nuevas, que es gracias al esfuerzo, al trabajo y a la constancia y, sobre todo, a la lucha que tuvieron estas generaciones. 102 años, 102 años, 102 años, para mí todo un ejemplo. Creo que eres de las mejores personas que hemos podido escoger para dar este reconocimiento pura y así me lo transmite el alcalde y así quiero que la hija se lo haga llegar. Yo únicamente, para finalizar, decir que ojalá durante todos estos años que vienen hacia adelante tengamos la posibilidad de dar homenaje a personas tan longevas. Eso tiene muchísimas connotaciones. Primero, lo saludable que es chipiona, porque que lleguemos a edades tan avanzadas también creo que tiene que ver con la zona donde vivimos, donde estamos y nuestra alimentación. Creo que ahí se puede sacar mucho, mucho jugo de todas las áreas, de todas las delegaciones, para que se podían hoy enmarcar en el homenaje que estamos haciendo. Pero, fundamentalmente, enhorabuena, enhorabuena pura, que disfrutes mucho y, sobre todo, al área de igualdad de la tercera edad por la implicación que habéis tenido, Manoli. Y, nada, únicamente es agradecer en nombre del alcalde a toda la delegación la implicación que habéis tenido y que disfrutéis la familia con ella. Bueno, pues, íbamos a cerrar el acto, pero Purificación Fernández quiere dedicarles unas palabras. Gracias. 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 Bueno, pues, con esas palabras de Purificación finalizamos el acto. Les invitamos ahora a disfrutar de una copa de vino de la tierra, de vino moscatel, por gentileza de las bodegas Millado Martín. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenos días.